9 de 89 de 90, nos escriben o nos dejan sus audios en Whatsapp. Bueno, vamos a seguir con el tema Córdoba, porque es uno de los temas que tiene muy en vilo a la oposición, pero me imagino que en el oficialismo, y ahora lo vamos a descubrir, también deben tener un ojito ahí. Estamos en comunicación con Carlos Caserio, vicepresidente del Banco Nación, ex senador por la provincia de Córdoba, obviamente cordobés, y los saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás, Diana, te saluda de este lado. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, ¿cómo estás viendo? Entiendo que a ustedes les toca de costado, pero vos sos un hombre que conoce muy bien la provincia. En algún momento estuviste con Schiaretti, hoy sé que están distanciados y tienen serias diferencias, pero ¿cómo estás viendo este ruido que se armó en la oposición por la incorporación justamente de Schiaretti? Bueno, sí, la verdad que desde el inicio que ganamos con De La Sota en el año 98, y asumimos el 99, construimos un proyecto político muy fuerte, después cuando el gallego no pudo ser porque tuvo los dos mandatos, yo fui el jefe de campaña de Línguez Schiaretti, además un ministro de gobierno. Así que sí, conozco la situación. Mira, a ver, primero creo que Schiaretti está queriendo ir donde siempre quiso, ¿no es cierto? O sea, por más que no lo hacía público, porque siempre se identificó como peronista, siempre tuvo mucha afinidad con Mauricio Macri y con sus políticas. Y bueno, yo creo que además hoy, junto por el cambio, está una interna feroz, donde están definiendo poder, porque Mauricio no se fue, se sigue teniendo poder, porque tanto Patricia como Horacio Rodríguez Larreta están disputando el poder, y bueno, se dio una circunstancia, a mi entender, a mi análisis, ¿no es cierto?, especial, y es que bueno, el gringo siempre quiso estar y Larreta de algún modo, creo que está tratando de equiparar las cargas, la relación entre ellos siempre ha sido muy buena y se dio todo esto. ¿Qué? Van pasando las horas, creo que cada vez ustedes coinciden conmigo, que entendemos menos, ¿no?, porque Macri fue a Córdoba, dijo que eso no puede ser, y después salió Schiaretti y dijo que él en realidad no quiere ir, no va a ir nunca junto por el cambio, que quiere un frente de frente, nadie sabe realmente qué significa, creo sinceramente, y lo digo con buena predisposición, es un culebrón más de lo que estamos viviendo en la política argentina, ¿viste?, todo muy disruptivo, muy complejo, y evidentemente con un resultado incierto, ¿no?, porque primero a nosotros además, para que los oyentes que no conocen Córdoba sepan, el 25 de junio estamos votando a gobernador. Claro, a eso quería ir, Caserio, le hago ahí a Federico Mayor, ¿cómo le va a lo saludar? Hola, ¿cómo te va, Federico? Bien. Bueno, y ese tema no sabemos cómo va a afectar, pero que va a afectar, va a afectar. O sea, va a afectar seguro la elección. Y claro, porque era una elección que todo lo que indicaba hasta ahora, la que Martín Ardiola estaba más alto, y había mucho optimismo en la provincia, en el gobierno provincial, ustedes saben que yo estoy al frente de todos, no estoy más ahí hace tiempo, había mucho optimismo con la elección, pero bueno, al meterse el tema nacional, tampoco nos sabemos cómo va a reaccionar el electorado cordobés. Usted crea, digo, sin tener todavía, porque la verdad que es muy reciente, y la verdad que es muy difícil medirlo, pero si usted tuviera que jugársela ahora, ¿cree que lo perjudica más a Jarjora o a juez? A ver, si uno lo ve así, de un modo simplista, pareciera que Martín se viene beneficiando, porque mira, a ver, el candidato a vicegobernador de Martín es una intendente radical, no es que tenga muchos votos, era un pueblo chico, ¿viste? Pero bueno, lo vendieron como una apertura, el futuro viceintendente que se vota en julio en Córdoba es el presidente del PRO, todo eso, imagínate, provocó en Juntos por el Cambio un tembladera, ¿no es cierto? Ahora me parece que victimizarlo a juez es peligroso. Fue ya en el 2007, acordate, yo fui el jefe de campaña de Chiaretti, y ganamos por un punto con cuatro, te acordás, 20.000 votos, fue una elección muy dura, el apoyo de Macri hoy, de público, a juez, que siempre Macri nunca lo quiso, y lo dijo, y todo el mundo lo sabe, puede provocar cambios. El electorado cordobés es muy especial, los cordobés un domingo votan a un intendente de un partido, otro domingo votan la provincial de otro modo, y votan a la nacional de otro, ¿viste? El voto cordobés es muy calificado y complejo, por lo tanto no me puedo juzgar, pero creo que para bien o para mal va a haber cambios, evidentemente esto no puede quedar igual, y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero ahora Federico es muy difícil arriesgar, porque ya te digo, el electorado cordobés es especial. Te doy un ejemplo, en aquel 2007, que tuvimos una elección muy dura con juez, estábamos 10 puntos arriba, en la última semana ganamos por un punto con cuatro, ¿viste? Sí, claro. Vete, la gente en Córdoba va mirando, es un electorado que mira mucho, que analiza, estamos en un momento que además se está perdiendo la oportunidad de discutir serio en la provincia propuesta, porque todas estas cosas hacen que por supuesto la sociedad y el periodismo esté atento a esto, porque es una cosa que nadie espera, que además no parece ni natural que un gobernador que se diga peronista está diciendo de que quieren entrar, cuando hace 20 días estaba creando una fuerza que era antigrieta, y ahora parece que juntarse con la reta no es grieta, ¿viste? Claro. El electorado seguramente lo va a mirar, no sabemos cómo, pero lo nacional, de todos modos esto sí, te quiero decir, demuestra la voluntad del gobernador, de Chareti, de participación, porque en Córdoba se podía haber votado en mayo, en el 2019, que yo estaba todavía ahí, hicimos una gran elección, ¿te acordás? Sacamos el 57%, ya Macri fue a Córdoba y rompió el radicalismo en dos o tres pedazos, ¿te acordás? Jugó muy fuerte para ayudarlo, pero votamos en abril, ahora se podía haber votado en mayo y se dio también las posibilidades del gobierno provincial de ganar, eran muy amplias, ¿por qué? Si llegó hasta acá, se mezclan las fechas con las naciones, por la decisión de Chareti de tener participación en el tema nacional. Si lo hace porque quiere ser águido, si lo hace porque quiere ayudar junto por el cambio, no lo tengo claro, pero una de las dos cosas es, ¿no? Caserio, ¿qué tal? Pablo Blanco lo saluda. Quería preguntarle por eso, por el rol de Schiaretti, algunos creen que se está mirando en el espejo de José Luis Gioja, él ha nombrado un sucesor que es Yarjora, y por ahí teme que si Yarjora triunfa en la gobernación, lo jubilen a él y se quede sin ningún espacio y le pasa esto que le está pasando a José Luis Gioja con Uñac, digo, y busca alguna suerte, no sé si paracaídas o algún lugar donde cobijarse a nivel nacional en la estructura de un posible futuro gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Usted cree que esta lectura es correcta? Yo creo que él quiere cobijarse en un gobierno de Juntos por el Cambio porque está cómodo ahí. No te puedo decir, y sería injusto a mi parte decir que él está trabajando para que la pierda. Hasta ahora todo eso no se ve, ¿no es cierto? Ahora, de todos modos, muy poco miedo puede tener porque... El actual candidato a gobernador ha dejado que prácticamente la lista la sabe en Ciaretti, ¿viste? Por lo tanto él va a seguir quedando con mucho poder en la legislatura, también en el Consejo Deliberante. O sea, no es que Ciaretti quede pobre, lógicamente cuando vos te vas. Pero además también miremos una cuestión cronológica, tanto de la Sota como Ciaretti como yo, todos somos mayores de 70 años, yo no creo que Ciaretti pueda estar pensando que va a ser a los 77 años, ¿no es cierto? Es el tiempo que va a pasar. Lo que sí creo que le encantaría cobijarse en el gobierno nacional porque siempre estuvo cómodo con Macri, siempre se escondió. Bueno, a nosotros los peronistas, que él se destina así, a los que somos parte del Frente de Todos, porque viste que en Córdoba el Frente de Todos no es una fuerza notable. Nosotros venimos del peronismo, nos identificamos como peronistas y estamos con compañeros que son kirchneristas, somos todos peronistas, para nosotros creo que es una oportunidad, porque muchísimos peronistas de Córdoba nunca se terminaron de convencer de que Ciaretti jugaba para Macri, a pesar de que en el 2019 yo era el presidente del Partido Justicialista y renuncié cuando fui al partido y estaba lleno de votos de Macri, estaban mandando los votos de Macri los intendentes nuestros, ¿viste? Entonces me parece a mí que esto también va a ocasionar en el futuro un cambio en la política, porque bueno, porque los peronistas son peronistas y nosotros siempre en Córdoba desarrollamos un peronismo a Córdoba desado y fue lógico cuando ganamos con la Junta, porque no te olvides que el peronismo ganó en Córdoba después de 40 años, en el año 2011. Entonces bueno, armamos una cosa más a la jornada, más... A ver, Córdoba para compararlo es como si fuera la capital federal, como si fuera Cava, ¿no es cierto? Siempre el peronismo tuvo menos votos que la oposición, entonces vos también te acomodás a la sociedad y es lo que hicimos y después las buenas gestiones nos permitieron ganar, llevamos seis mandatos. Bueno, pero me parece que esta vez Esquialetti se equivoca en grande y todo lo que construimos durante tanto tiempo, tiempos de peronismo, abiertos, más amplios, distintos, pero nunca dejamos de ser peronistas. La Sota nunca se le hubiese ocurrido junto con el cambio, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, nos queda clarísimo. Claro, más allá de que, bueno, él también quería ganar, pero fue tres veces candidato a presidente, yo fui su jefe de campaña, y bueno, tuvo ofertas de todo tipo, bueno, nunca las aceptó, somos profundamente peronistas para Dios, no para más. Carlos Caserio, vicepresidente del Banco Nación, ex jefe de campaña Esquialetti, con el que hoy obviamente tiene serias diferencias, le agradecemos muchísimo la comunicación con La Vaca Atada. Chao, buenas noches, que anden bien.